Mira, mi amor, necesito, necesito que tú me prestes un teléfono, que quiero hacerme una selfie con tu mamá en la azotea. ¿Mami? ¿Cómo así en la azotea? En la azotea, sí, porque yo quiero grabarla, quiero grabarla cayendo, o sea, yo la grabo así, la grabo cayendo, y eso lo subimos a YouTube, muchachos, tú sabes los views que nos vamos a buscar ahí. Yo sabía que tú, tú me estabas diciendo, grabá, mami, pero yo sabía que tú venías con algo. Pero es que tenemos que salir de esta vieja. Mi amor, por favor, ya, mi amor. Tenemos que salir de esta vieja. Hemos hablado eso, ya. No hemos hablado, pero no se ha resuelto nada. Yo no voy a seguir viviendo en esta casa con esa vieja el diablo. Decígnate que ya no se va. No voy a seguir viviendo aquí. No se va y punto. Ya hable, ¿verdad? Ajá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Seguir viviendo con ella? ¿Qué que eso podría ser? ¿Tú crees que es posible que ni a pariarnos tú y yo podemos? Bueno, nos pariamos cuando se pueda. ¿Qué fue el show? No quiero a esa vieja aquí en mi casa. No la quiero. Por Dios, ya silencio, saludos. No la quiero. Hola. ¿A quién busca? Disculpe. ¿Y qué fue? Señorita, disculpe. Saludos. Buenas. Saludos. Ya le dije saludos. Y esta chinchada que entró a la cama. Y upa. ¡Upa! ¿Qué? ¡Upa! Señorita, déjela. Ella no se encuentra. Yo soy su hija. ¿Qué deseo? De relajo. ¿Dónde está? Que no está aquí. No está aquí, la vieja. ¿Ella no está aquí? No está aquí. Y ayer. Yo quisiera decirle que está en blandino, pero no puede. ¡Que ahora, gente! Que no se encuentra. No está aquí. Que no se encuentra. ¿Qué desean? Yo sabía que se le iban a subir los humos a esas viejas. ¿Cómo así, sumo? Esa viejita es decrépita, ¿eh? ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú estás secundando? ¿Tú estás secundando? ¿Tú estás secundando con usted? Sí, sí, sí. ¿Tú estás secundando? ¿Tú estás secundando? Por Dios, respete. Sí, tú ya acuente. ¿Se le subieron los humos, fue? ¿Qué sumo se le va a subir? ¿Qué sumo? Tiene que estar cogiendo sumo. ¿Y quién es ella? ¿Ustedes no saben? ¿Qué? ¿Qué? No saben. ¿Ella no le ha dicho? No. ¡Ay, pero hable! ¿Por qué ellos no pusieron el puesto de Ericko? ¿Ahora ellos no quieren aparecer? Es una santa esa vieja. ¿La pusieron en el puesto de Ericko? Espera, Ericko Zapata. ¿Quién es el reloj? Yo sabía que si Ericko seguía cerrando los ojos. Yo sabía. Yo dije, ya él tiene uno pagado. Si se le apaga el otro, lo van a quitar. Ahí está. Espérate, ¿en el puesto de...? ¿Eh? Mire, Ericko Zapata. Ay, tú eres bailarina de allá, ¿verdad? Sí. Esta carita así se me hace conocida. Sí. Ah, tú eres bailarina. No está bien, no te preocupes. Que ya, ya, sí. Ya la pusieron en el puesto de Ericko Zapata. Ya, no te preocupes. Que yo hablamos después. Después yo le digo... ¡Ay, que me llame! Que me coja la llamada. Que no me quiere saber. Está bien, que ya seguro tiene que estar trabajando. Gracias. Ay, la pusieron en el puesto de Ericko Zapata. Dios mío. Ay, ahora que yo me voy a la vida en telemicro cancelando gente. ¿Cómo así cancelando gente? Ay, ahora es que... No, porque ahora ya que Ufa va a estar en esa posición, ahora tenemos que hacer una remodelación de Tremo Tremo. ¡Ay, ahora es que tú tienes que hacer para que te siga buscando los chalitos. Sí, claro, yo te quiero dar los conocimientos. ¿Ya tú sabes quién es? Sí, ella sabe porque ella es acuero cuando es joven. Mi amor, mi amor, Dios mío. Amor, respete. No sé que te estás dando conocimiento. Respeta, respeta. Usted vaya a ponerse ropa. Permiso, permiso. Mira, ya tú sabes, el OnlyFan mío, tú me lo vas a buscar el nombre. Pero no quiero algo que me quede así como así. Así, mi mito. Sí, con eso. Ahora depende, con eso. Si no viene con nada, eso no lo quiero. La única diferencia entre el OnlyFan tuyo y el de ella es que en el tuyo la gente paga para entrar y yo soy una paga para salir. Mi amor, por Dios, por Dios, mi amor, respeta. Respeta. Siento odio en sus palabras, pero me la voy a buscar. Hasta más tú sales, va a entrar a esa misma. Vamos a esta señorita, por favor. Dígame. ¿Y ella? No, no, señorita no, pero ya tú sabes. Venga con todo. Sí, que me quede así mismo. Si no me quede así mismo, no lo quiero. Ay, cuando me quede así mismo, después de que aquí hay un OnlyFan. ¿Se te imagina esa vaina? Yo ahí dije, ay, qué chiquito. No, felicidades. De verdad, pero ya es la posición que usted tiene. Usted no puede estar pensando en OnlyFan. ¿Ah, sí? No, 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 ya de verdad, yo la felicito, de verdad, la felicito. Mira, Ericko, yo estaba esta mañana en Telemicro y Ericko me dio unos cupos de comida de la casona dorada, decía, qué hermoso. Y mira ahora, cómo cambian las cosas, ¿ves? Mira, mira, ahí está los cupones de Ericko. Ah, él me lo dio porque no, él era el jefe. Él era claro. Ahora, ¿quiénes somos los jefes nosotros? Nosotros. Nosotros, porque mira, ahora vamos a hacer unos cambios de tremo a tremo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿De qué hora a qué hora es que es de tremo a tremo? De doce a cuatro, cuatro horas. Sí, sí, sí. No, no, sí, de cuatro horas. Sí, sí. Vamos a ponerlo de doce a diez de la noche. Dos o diez. Sí. Vamos a ponerlo de doce a diez de la noche, entonces hacemos una pausa a las diez, dejamos que Jorge Ramos entre con el programa al punto. Y a las once arremetemos nosotros otra vez. ¿Una vez? Lo repetimos. Vamos a quitar. Gracias, muchazo. Voy a quitar a Jessica Pérez y te voy a poner a ti. ¡Ay, me va a poner a mí, Jessica! Vamos a poner a ti. Vamos a poner a ti. Ay, mi amor, gracias. Te voy a quitar, voy a quitar, voy a quitar a Michael Miguel y voy a poner a Quiñones. Sí. Sí, 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 sí. Sí, ese lo cambio de doce. Ale Macías, ¿para dónde mando Ale? ¿Para dónde mando Ale? Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Sí. Ahora está bien ahí. Vamos a reestructurar la parada, la parada de bronce. Dominicana. La parada de bronce. Vamos a sacar a Karina y vamos a matar a Jessica. Sí, a Jessica Balvinas. Vamos a meter a Jessica Balvinas. Ay, sí, sí, sí. Ay, Dios. Y vamos a... Y vamos a Jessica Balvinas y yo le van a ir. En representación. En representación. Tú eres el que sabe. Si tú quieres, yo puedo bailar. No, 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 no. Mire, lo que yo necesito es ya, yo necesito que ya nosotros en la posición que estamos, sí, ya en Telemicro vamos a tener una posición bastante amplia. Guau. Sí, sí. Vamos a quitar a Johnny Balvinas y vamos a poner a Rafi Pérez. ¿Y a Rafi? Sí. Vamos a cambiar a Johnny Balvinas por Rafi Pérez, sí. Nada más Rafi hablando va a ser de 12 a 4. Rafi Pérez. Sí. Sí. Después ya es que va a lo fondo. Sí. Sí. Eso es seguro. Entonces... Mamá, déjele tomar, mamá. Vamos a hacer eso cambio. Déjele tomar. Mi suegra. Yo me meto en tu vida. Yo me meto en tu vida. Siéntese ahí. Yo me meto en tu vida. No dije nada. No dije nada. Siéntese ahí. Siéntese ahí. Siéntese ahí. Siéntese ahí. Agujulliño. 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 Tenga. Quienes. Venga. Ey, ey, ey. Bebelá. 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 Tú tienes mucho que no bebe de eso. No, pero ya tú no pa' el zorraje, ¿no? Sí. Bebelá. 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 Ah, pero. Ah, pero bien. Ah. Así se fue. Ah, pero. Así se fue. Así es. Esa personaje. Así. Qué liso. Así trabajo yo en todos los programas. Así, claro. Claro. Sí, sí. Mire, estamos ahí, ya usted sabe con lo de, lo de Tremu Tremu. Me enteré que la pusieron en el puerto de Ericko. Ay, sí. Ay, sí. Qué bueno, mamá. Ay, Dios mío, mi amor. porque vamos vamos a calcular porque yo siempre entonces ya cuando te entra a asumir la producción vamos a formular la pregunta para que usted para que usted no se me equivoque y podamos llegar a un acuerdo cuando te asume la producción del programa cuando te asume la producción del programa porque es que me está confundiendo cuando te comienza a producir el programa de extremo extremo pero que produción de extremo extremo que produción pero pero que lo pusieron a usted en el puerto de erico zapata y si lo pusieron en el puerto de erico usted va a producir el extremo extremo que no que no que no no voy a pero eso es lo que hace erico eso es lo que hace erico producir si usted vaya a estar en el puerto de él como productor usted la productora del programa pero y quien carajo te dijo aquí que yo voy a asentarme ay que yo voy a asumir la producción de extremo extremo y si la pusieron en el puerto porque la pusieron en ese puerto siempre está de loco viejo mira lo que pasa es que una gente sin desayunar con cierta edad fumando vape de temprano no y no vape porque yo sé que se mete su vaina de la visión a la mamá juana hizo como un choque de sazón y como que me dio un ligero manejo y yo como que como que me puse así como me deja pitosa y dijeron y erico salió ya ya muy buena gente si tenia un bajo a lechuga pero estaba bien y me dice siéntale ahí siéntale a mi puerto ay no se sienta nadie ese es ese es el puerto de la madre erico me dijeron que me sentaron ahí tú ese hombre se paró como un cepelín y dijo siéntale a la pobrecita siéntale a la pobrecita siéntate siéntate mi amor siéntate no me dejaron entrar más pero me lo gocé o sea usted la pusieron en el puerto fue con usted se varió la sentaron en la silla de ella buscan rega tenemos que pegarlo y 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